Muy buenas tardes tengan el día de hoy, hoy vamos a hacer un caldo de pollo con verduras rico y delicioso para esta tarde disfrutarlo en casita con la familia vamos a necesitar repollo chayote, papa, cebolla, unas hojitas de menta o este hierbabuena, zanahoria y brócoli y las piezas del pollo y una cajita de esta pasta para deleitarnos este día con caldo de pollo por el clima también le vamos a condimentar con nor suiza y perejil seco lo primero que vamos a hacer es poner a cocer el pollo, muchas ya saben como hacer el caldito de pollo nada más ustedes, nada más les estoy enseñando y compartiendo lo que yo como lo cocino yo el pollo ok simplemente es mi día a día en la cocina para que ustedes puedan disfrutarla y puedan algunas si no sabemos hacer como hacer el caldito de pollo pero algunas ya lo saben hacer que es fácil y rápido su caldo de pollo vamos a picar en lo que hierve el pollo vamos a taparlo también vamos a tapar el pollo para que hierva rápido y vamos a picar nuestros ingredientes le vamos a poner la nor suiza también al caldo y la sal una cucharadita de nor suiza para el caldo así copeteada una cucharadita para que agarre el saborcito y la sal también así un puñito de sal viene siendo como una cucharadita sí y también le vamos a agregar el oreja en este perejil seco eso le da un saborcito único y vamos a picar la verdura aquí ya tengo listo todo vamos a picarla aquí tiene un poquito de daño de daño el chayote se lo vamos a quitar las zanahorias yo no las pelo ok me quito la puntita nada más aquí al chayote y hago cuatro partes nada más voy a hacer este más pequeño que está muy grande cinco partes nada más del chayote y conforme la voy picando se la voy poniendo al caldo para que se vaya cociendo también le vamos a poner el elote que es un poquito duro hago cuatro partes del elote y se lo voy poniendo así como lo voy cortando la verdura se la voy poniendo el vamos a ponerle la zanahoria porque también es un poquito durita le quitamos las puntitas yo cuando las lavo yo nada más las limpio con esta fibra las tallo perfectamente bien y se le quita la cáscara y no le quitas mucha pulpa de la zanahoria ok yo así las lavo las zanahorias para no pelarlas y quitarles proteínas y es más fácil y práctico para ti porque si pelas la papa y pelas la zanahoria le estás quitando proteínas pero es de su preferencia como ustedes gusten hacerla con cáscara o sin cáscara si las lavas también las papas las lavas perfectamente bien para qué no estén sucias por la tierra este le voy a quitar esta parte ahorita y se la voy a poner al caldo como las estoy cortando oye este este es este salió como se llama jam jim como se llama no es papá me salió un camote un camote esta papa la voy a lavar perfectamente bien con la fibra ya saben que la lavo con la fibra salió camote y estaba bien redondita yo pensé iré pero ya se me hacía raro que tuviera esto porque salía esta como se llama camote esto está dañado tiene poquito feo tampoco la también la papa contiene mucha proteína la cáscara y por eso tampoco se la quito la cebolla yo la cebolla no se la he hecho así para que mis hijos no le sienta y mi esposo no le sienta la consistencia de la cebolla yo siempre se la pico así picadita picadita para que se le pierda y se le desbarate si a todas las comidas yo siempre se la pico casi por lo regular para que no la vean para que no la vean ni la sientan la cebolla para que no este esperamos a que hierva un ratito y después le vamos a echar al último al último le vamos a poner la florecita de brócoli como somos cuatro personas nada más la parto en cuatro partes para que no se deshaga pero esto la parto en dos o en cuatro también para darles así esto se lo ponemos al finalizar todo ya que está hirviendo vamos a ponerle la el repollo y la el brócoli ok ya que está hirviendo todo esto ve la consistencia lo pruebas si está bien de sal le falta poquititas poquitita sal le tanteas tú más o menos a tu saborcito que tú deseas como te gusta la de salecita ok y ya que está el pollo ya que está bien cocido el pollo si se ve o no se ve estaba sacando mis pies ya que está bien cocido el pollo entonces le vas a poner la no ya que está bien cocido el elote que tú le tanteas que ya más o menos está a término medio el elote y la zanahoria y el chayote le vas a poner al último le vas a poner el brócoli y la el repollo y las hojitas de menta ok o de hierba buena también si tiene cilantro yo ahorita no tengo cilantro pero si tiene cilantro le puedes poner cilantro para que te sepa rico y delicioso tu caldo de pollo para esta tarde ya que está bien cocido también o se la puedes le vamos a poner también la sopa como ellos no comen tortilla comen pura pasta así nada más le pongo sopa yo si como tortilla y como sopa y como de todo pero mis hijos y mi esposo no comen tortillas así es que le pongo la sopa así y ya eso es su comida de ellos sin tortilla ni nada de eso simplemente yo le pico chilito verde cebollita y le pongo más repollo así fresquecito y así me lo como yo mi caldo de pollo ya que está bien cocida la sopa y el pollo y todo eso te lo comes rico y delicioso tu caldito de pollo tienes que esperar a que se te cose el pollo perfectamente bien ok si ya le quieres agregar las verduras se las puedes agregar ya ven que el pollo es rápido pero si te gusta tritona tritonador el brócoli entonces esperas a que se pueda cocer el pollo y ya le echas al final esas verduras que son blanditas que solamente con el vapor se cocen y así te va a quedar tu rico y delicioso caldito de pollo para el día de hoy disfrutarlo en casita con la familia bendiciones que tengas un excelente día disfruta tu día siempre al máximo con la familia